Bueno, seguimos en Dinámica por Sonda TV. Nosotros comentábamos siempre de manera permanente este tema de violencia de género. Hemos hablado en varias oportunidades, hemos presentado casos que han sido realmente, han tenido mucha repercusión en la provincia de San Juan, pero ahora nos vamos a detener particularmente en hablar mucho sobre este tema, en conocer los motivos, en conocer de qué manera se manifiesta en la provincia de San Juan, porque estamos y nos visita la licenciada Pringles, que además trabaja en el ámbito de la justicia y de esto conoce todo de manera permanente. Licenciada, es un gusto tenerla conocida. Bueno, igualmente. Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, sí. Bueno, licenciada, cuando uno habla de violencia de género, ¿está hablando siempre específicamente de violencia hacia la mujer, hacia el sexo femenino o está hablando hacia toda aquella persona que se siente discriminada? Bien. Bueno, una pregunta muy interesante, poder diferenciar lo que es violencia de género a lo que es violencia familiar, podríamos decir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. ¿Bien? De hecho, tenemos una ley que es la 26482, creo que es la ley, que es una ley nacional. Es una ley muy interesante. A mí tuve la suerte en ese momento que se trabajó esa ley. Yo trabajaba en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y me tocó representar a San Juan entre las personas que realizamos aportes para trabajar con esa ley. Sí, me acuerdo que había una colega muy interesante a nivel nacional que fue la que fue acompañando al equipo también de psicólogos que trabajamos realizando aportes, que es una ley que justamente es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la lucha de la violencia contra la mujer. ¿Bien? En realidad, ¿por qué surge esto? O sea, no porque, a ver, porque siempre surge la pregunta, bueno, pero hay casos donde la víctima es el hombre, hay casos donde las víctimas... Sí, 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 seguro, y no se niega esto, pero la verdad que las estadísticas de los casos de violencia donde es ejercida del hombre hacia la mujer son muchos mayores en las estadísticas. ¿También es violencia de género? ¿Agresión al hombre, por ejemplo? No sería violencia de género. ¿No sería? No, no, no. Ahí podría entrar dentro de lo que es el ámbito de violencia familiar. Violencia familiar. Por eso es importante entender que tenemos una ley nacional, una ley provincial, que en San Juan se trabaja en el marco de las dos leyes. La verdad que San Juan es una provincia en la cual el trabajo o la lucha en contra de la violencia está instalada en la agenda pública, bien, en los distintos ámbitos, ejecutivo, judicial. Por eso también está bueno entender esto, que hay un montón de recursos hoy, un montón de espacios para pedir ayuda. Recién un poco conversábamos, antes de estar al aire, con vos, y que me parece muy importante lo que vos me decías. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora se denuncia más? ¿Hay más casos? ¿Hay más violencia? Yo considero que no, ¿sí? Yo creo que hoy hay espacios donde se puede escuchar, donde se pueda atender y donde se juzga verdaderamente la violencia. Porque, a ver, no nos tenemos que olvidar de que la violencia es un delito. ¿Bien? Está tipificado. Entonces, es importante esto, que hay un montón de medidas que se puede obtener para proteger. En San Juan también hay espacios de refugios donde la mujer puede estar resguardada. Bueno, como decía, hay un montón de elementos. Yo creo que, a mí, recuerdo que me pasó una de mis primeras entrevistas, ¿no? En ese momento yo estaba a cargo de un centro de violencia familiar y me tocó entrevistar a una nena que era víctima de violencia, una adolescente, en realidad una joven, porque era mayor de edad, no era niña. Entonces, en medio de la entrevista, ella le dice a su mamá, porque era víctima de violencia con su novio, ¿no? Entonces, la mamá como muy insistente en que ella corta esta relación, ¿no? Entonces, la ayuda del Estado en esa instancia. Entonces, ella agarra y en un momento la mira a la mamá en medio de la entrevista y le dice a la mamá, ¿pero por qué crees que yo me peleé si vos has estado siempre? Yo desde chiquita he visto cuando el papá te pegaba y hemos tenido que escuchar. De repente, nada, giró como esto. Y la madre agarró y le dice, porque antes no existían estos espacios donde ir, ¿no? Yo te estoy hablando de esta entrevista, la tomé hace 20 años atrás. Llevo muchos años trabajando esto, bueno, y también militando un montón de cuestiones vinculadas a estas temáticas, ¿no? Y la verdad que cuando la escuché a esta mamá, dije, tiene razón, porque 20, 30 años atrás, 40, 50, ¿a dónde? ¿Cómo? Sí, ¿a dónde? ¿Cómo? No significa, digo yo, ¿no? No significa que no existía, significa que no se denunciaba. Claro, exactamente, exactamente, que se naturalizaba también. Bien, ojo, a ver, pensemos que es una sociedad donde hay un montón de mandatos sociales, religiosos, trazados por muchas cuestiones patriarcales, ¿no? Entonces, de repente, han habido cambios sociales como muy significativos. Entonces, a lo mejor antes nada, o sea, la mujer en pos de sostener la familia era tolerar malos tratos, tolerar violencia. Bueno, el famoso patriarcado, ¿no? La fuerza, el poder, la violencia que ejercía el hombre sobre la mujer también fue determinante en muchos aspectos. O sea, la sociedad era como que colaboraba para eso. Sí, 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 tal cual. Lamentablemente. Entonces, yo creo que hoy en día lo que hay son espacios, y de repente también que van pasando las generaciones, y nos encontramos con muchas mamás y papás que vamos criando a nuestros hijos, enseñándoles que no está bien un golpe, que los límites no se ponen con malos tratos, bien, que si yo a mi hijo le digo no, es no por esto. Entonces, de repente, si frente a cualquier acción realizada por una niña, yo la educo con golpes, con castigo, entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el que ama golpea, y no es sinónimo de amor, golpes, ¿no? Entonces, de repente, el día de mañana, mi hija, tu hija, va a generar un vínculo con una persona que también la golpea, ¿bien? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Cuando uno habla de violencia, ¿habla siempre de violencia física? ¿Puede hablar de violencia psicológica, de discriminación? ¿De qué tipo de violencia? Bien, sí, muy importante. Violencia, aparte de la violencia física, que es como lo más obvio, ¿no? Algo muy importante es la violencia psicológica, o la violencia emocional, ¿bien? Y ojo, que es como muy difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque es esta violencia que se ejerce desde el vos no valés, vos no servís, nadie te va a querer, sos un inútil, sos... Entonces, pensemos que esto, todos los días, dicho, de repente, ¿qué es lo que hace? Que vamos a hablar de mujer, porque estamos hablando de violencia de género, ¿no? Que la mujer vaya como, a ver, perdiendo la autoestima, ¿sí? Totalmente. Estas parejas donde hay situaciones de violencia, también viene acompañado de un corte en los vínculos, ¿no? No, no vas a salir con aquella amiga tuya que está separada, porque no, no, porque tu mamá no sé qué, no, porque tu hermana... Entonces, de repente, la persona va cortando todos los vínculos en los cuales puede pedir ayudas, en los cuales pueden funcionar como un espejo para ayudarle a ver determinadas cosas. A esto le sumemos una baja autoestima. Entonces, de repente, nos vamos encontrando con una mujer que termina... Muy vulnerable. Muy vulnerable, entonces es mucho más fácil de manipular y donde hay un ejercicio del poder, bien como vos dijiste, del hombre sobre la mujer, ¿bien? Entonces, por ahí, incluso, situaciones donde la mujer viene, pide ayuda, denuncia, se obtienen las medidas, pues vuelven. Y esto se da mucho en mujeres adultas, la violencia, digo, o también se da en adolescentes y en niñas. No, en todas las edades. En todas las edades. En todas las edades se dan, en todas las edades se dan. Creo que lo fundamental es trabajar el empoderamiento de la mujer desde chicas, bien, que puedan reconocer que nadie puede golpearlas, que nadie puede maltratarlas, porque como te decía recién, por ahí, nada, se mueve todo el aparato, el ejecutivo, el judicial, se obtienen las medidas y después la misma mujer vuelve con la persona que la agredió, ¿bien? De nada, sino todo lo que se hizo. Claro. A ver, ¿cuál es el punto este? Que no alcanza solamente con tener respuestas así de objetivas, sino también poder trabajar con la mujer, ¿sí? Para que pueda reconocerse a sí misma, encontrarse a sí misma y poder cortar con el vínculo a la violencia. Porque no es simple. Por ahí uno lo ve de afuera y piensa que es fácil. Y no es simple. O sea, va acompañado de un círculo de la violencia. ¿Se da, en la mayoría de los casos, digo, en un 70, 80, 90% violencia física? Mira, generalmente va como todo de la mano, ¿no? O sea, la violencia verbal, violencia emocional, violencia económica, en algunos casos sexual o no, violencia física. Lo importante creo yo que es esto, que la mujer pueda tener apoyo para poder cortar este círculo de la violencia, ya sea física o psicológica. Por ahí van como muy mezcladas, muy de la mano, ¿no? El insulto, más allá del insulto en sí, tiene un impacto emocional. Entonces, bueno, pasa esto, ¿no? Que, como te decía recién, es todo el círculo de la violencia, que se da mucho. Después, por ahí hay un corte o un corte aparente. Después, un pedido de perdón, reconciliación, aumento de tensión. Nuevamente aparece la explosión agresiva. Y esto se va repitiendo. ¿Y qué es lo peligroso? Que este círculo cada vez va más rápido, ¿no? Entonces, cada vez en menos tiempo se va repitiendo o cada vez las explosiones de agresividad son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto, la violencia física, bien como vos decís, es algo que pone en riesgo la vida de las personas. Y la violencia psicológica o emocional pone en riesgo la salud mental de las personas. Y pensemos que la salud mental y la salud física van muy de la mano. Entonces, bueno, nada. ¿Y en qué porcentaje de violencia de género llegan a ser fatales los casos? No, la verdad que eso, por ahí habría que consultar estadísticas actuales, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que cualquier mujer que sea víctima de... Pero digo, ¿será muy a menudo? Y en San Juan conocemos muchos casos que han habido de femicidio, ¿bien? Que han terminado con la vida de la mujer. Y en la mayoría de los casos, personalmente he trabajado varios. Anteriormente he trabajado en un área de desarrollo humano y siempre había antecedentes de violencia. Bueno, en ese caso, en varios de esos casos, se da un eje que es común a todos, que es la agresión y el perdón. Y volver a la agresión. Este círculo que estamos hablando, claro. Claro. Claro, exactamente. Y es un círculo del cual a la mujer le cuesta salir. Le cuesta mucho salir. ¿Y cómo puede salir? Con la ayuda de, además de los psicólogos, digo, así como hablamos, por ejemplo, en los casos de suicidio de los niños. Hay que estar atento. Hay que seguir los casos. Hay que hablar con la mujer. La familia es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Todas las redes de contención. Ojo, y te digo más. También la sociedad, ¿no? A ver, saber que si conozco un hecho de violencia, acercarme, intentar ayudar, acompañar, a denunciar. Claro. Creo que todos, en cierta manera, somos responsables y somos parte de esto. Y creo que es necesario un compromiso de toda la sociedad para poder acompañar, ayudar a quienes son víctimas de violencia. ¿Siempre los casos de violencia afectan a la mujer la parte psicológica? Sí. Siempre está afectada la parte psicológica. ¿Siempre termina afectando? Sí. Sí. Claro que está afectada. Sí, totalmente. Totalmente. Bien. A ver, para las damas que nos están escuchando, ante un caso de violencia de género, ¿cómo debe actuar? Pedir ayuda, siempre pedir ayuda. ¿Y dónde se pide ayuda? ¿Cómo se puede pedir ayuda? Bueno, hay distintos organismos. En San Juan existe lo que se llama la Dirección de la Mujer, que está en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano. Todos los municipios tienen áreas de mujer creados, donde pueden acercarse a pedir ayuda. A ver, frente a un hecho de gravedad, llamar al 911 para que la policía asista al lugar inmediatamente. La comisaría de la zona, CAVIG en el ámbito del Ministerio Público. Hay un montón de espacios preparados para contener y para atender estas situaciones desde los distintos aspectos, ¿no? Que es necesario abordar una problemática como la violencia familiar, ¿sí? Pero más allá de esto, también considero que es fundamental, más allá de que todos accionen para un hecho de violencia, el trabajo posterior con la mujer, justamente para que pueda empoderarse, para que pueda trabajar en pos de sus derechos, para que no vuelva a construir una relación violenta, o una relación donde sea víctima de violencia, me parece como un aspecto muy importante. El tratamiento psicológico, el acompañamiento de la familia, bueno, y de la sociedad en general, ¿no? Cuando los casos se judicializan, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es, digamos, el primer actor que toma intervención en los casos de violencia en el ámbito de la justicia? Bueno, como decía recién, hay un área que es el área CAVIG, Sí, es una unidad fiscal, una unidad de investigación fiscal, que es quien se ocupa de atender puntualmente los casos de violencia. Inicialmente con la víctima. Claro, exactamente. Por eso es como digo, hay muchos espacios preparados para esto de los distintos ámbitos. Por eso digo que personalmente considero que hoy en día la violencia está en la agenda política, está en la agenda pública, y todos tenemos un montón de recursos cerca para poder pedir ayuda. Bien, creo que eso es algo muy bueno y que venimos transitando procesos, no solamente institucionales, sino además de estos procesos culturales. Bien, de repente me ha tocado trabajar con chicas que, frente a un primer maltrato, que por ahí no hablamos de violencia ya estructurada, se acercan y piden ayuda. Bien. Y que por ahí esto es algo que antes no lo veíamos. Entonces creo que todos, desde los medios, desde todos los lugares, es importante poder colaborar en esto. Justamente, nada, para todos ponernos la camiseta y tratar de erradicar constantemente este delito que es la violencia. Y que, ojo, que son cuestiones que atraviesan a la familia entera, porque de repente decimos, qué sé yo, el papá que ejerce violencia sobre la mamá, y a lo mejor nunca golpea a los niños. Pero, a ver, pensemos en un niño que ve que su papá le pega a la mamá. Claro. En San Juan hemos tenido varios casos de femicidio, donde de repente, bueno, a ver, hay que trabajar con el psiquismo de este niño donde el papá mató a la mamá. Sí. Bien. Entonces, el impacto psicológico de la violencia es grave, sí, impacta en el psiquismo del niño, y es fundamental poder trabajarlo. ¿Esos casos demandan atención psicológica toda la vida? No, toda la vida no, no, toda la vida no. Pero sí atención psicológica y, bueno, y el acompañamiento a veces a todo el grupo familiar. Pero sí dejan una marca, una huella que puede perder mucho tiempo. Y, a ver, psíquicamente, no, no, a ver, pensemos que padres, madres, abuelos, tíos, los adultos son los responsables de garantizar los derechos y por ahí de repente una vida libre de violencia es uno de los derechos de los niños, ¿no? Entonces, de repente, encontrarnos con quien debe garantizar los derechos es quien vulnera, ¿bien? Es muy difícil, o sea, quien debe amar y cuidar es quien golpea, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente esto tiene un impacto. Pero, bueno, yo creo que no podemos decir que un niño víctima de violencia o un adulto que fue víctima de violencia de niño no puede llevar una vida saludable. Si lo puede llevar, si lo puede llevar, por eso es necesario esto, que pueda recibir tratamiento psicológico, acompañamiento, contención, orientación. Pero sí es fundamental, el tratamiento psicológico es fundamental. Es fundamental, es fundamental y para acompañar en esta cuestión también de poder generar vínculos sanos, de poder... Y para ayudar a entender situaciones, ¿no? Y poder, exactamente, exactamente. Licenciada, cuando uno habla, por ejemplo, de discriminación al colectivo LGTB, ¿también está hablando de violencia de género? Bien, a ver, tendremos que tener en cuenta que dentro de lo que es la perspectiva de género, no solamente hablamos de mujer, sino también está incluida las personas con una elección sexual, por ejemplo, LGBT. A ver, discriminación habría que ver desde qué lugar, o sea, si de repente hay un hecho de agresión por ser, sí, claro que sí estaríamos hablando, ¿bien? Entonces, a ver, también me parece muy importante y qué bueno que lo estás tocando, porque yo me he referido todo el tiempo a mujer, porque es lo que predomina, pero también entender que tenemos una ley de identidad de género, ¿bien? Y que las elecciones de género no son las que, por ahí, algunas personas consideran que, nada, o sea, por ahí hay personas que todavía no logran aceptar que se puedan hacer otras elecciones de género, que es distinto a lo sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, se da en San Juan muchas situaciones homofóbicas, se da en San Juan mucha discriminación de personas que pertenecen al colectivo LGTB y en bares, en boliches, en este tipo de situaciones, y ellos muchas veces hasta se presentan los casos en la policía, y después no se sabe más nada, o sea, no se sabe si se los trata, si se los atiende psicológicamente, si se les da importancia, que es lo que ellos están reclamando, atención. Por eso le pregunto si se considera también violencia de género este tipo de actividades. Sí, sí, yo creo que por ahí no se conoce qué es lo que pasa con los casos, pero, a ver, yo hace muchos años he acompañado espacios, desde el rol que ocupaba en ese momento en el gobierno, ¿no? Acompañar a pibes cuando están realizando una elección de género y que por ahí son discriminados por algunas otras personas, o, ojo, o no aceptados dentro del mismo grupo familiar. Bien, siempre han habido espacios para estos acompañamientos, para orientarlos, para contenerlos. Creo que también estamos transitando un proceso, así como vinimos transitando un proceso en los temas de violencia, también en este ámbito se está transitando un proceso. Bueno, todavía hay gente que continúa discriminando, pero también hay un montón de otras personas, y hoy en día las instituciones tienen una apertura, bueno, para todas y todos, ¿no? Entonces creo que no es algo que, no sé, no me animo a decir que es algo que esté marcando a la sociedad en general, ¿sí? Creo que pueden haber algunas personas que sí, todavía. Pero bueno, estamos transitando procesos, y creo que, como decíamos recién, porque es una sociedad que tiene todavía muchos sesgos de machismo, de patriarcado, entonces a veces... Pero si uno habla desde la cantidad de casos, no vamos a poder pedir estadística, evidentemente, porque la licenciada no maneja hasta el momento las estadísticas, pero digo, si uno habla de la cantidad de casos, puede decir que está marcando a la sociedad, porque son muchísimos los casos que se presentan en la justicia, por ejemplo. Bien, bien. ¿O no es así? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que son muchísimos los casos, pero bueno, como decíamos recién, creo yo que va de la mano, ¿no?, de estos espacios de escucha y de contención que antes no habían, entonces la gente se anima a denunciar. Seguro. ¿Y por qué lo veo, no? A ver, me toca trabajarlo en la parte privada también, de repente cuando entrevistas a una mujer que fue víctima de violencia y esa mujer te dice, bueno, porque sí, yo hace 20 años que mi marido me maltrata, me golpea. Claro. Entonces, bueno, quizás esta mujer fue y denunció ahora y en los organismos que llevan estas estadísticas aparece en la estadística 2022. Claro. Pero de repente la mujer te está diciendo que hace 20 años que la golpea. Entonces, hoy en día pudo denunciar. Seguro. Bien, y se accionará todo lo que se tenga que accionar, pero es muy común encontrar mujeres que llevan muchos años sosteniendo situaciones de violencia y que recién hoy en día se están animando a poder... Para ya ir terminando la nota, licenciada, todas aquellas mujeres que están en estos momentos en situaciones de violencia de género, ¿cómo deben dirigirse, a dónde deben dirigirse y cómo deben manejarse? Bien, pueden acercarse a la comisaría de la zona, pueden llamar al 911 frente a una urgencia, pueden ir a CAVIC, que pertenece al Ministerio Público Fiscal, pueden acercarse a la dirección de la mujer, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano, pueden acercarse a todos los municipios de la provincia, que haya áreas de mujer y de niñez para pedir ayuda. Perfecto. Lo importante es que pidan ayuda pronto, urgente. Seguro, seguro. Licenciada Vanessa Pringles, profesional que trata el tema de la violencia de género, ha sido un gusto tenerla con nosotros. Un placer. Y seguramente va a ser la primera de muchas notas porque el tema es recurrente. Bien. Muchas gracias. Qué onda, mío. Bueno, muy bien. La licenciada Vanessa Pringles, hablando de un tema que es recurrente, que es constante, permanente, se da mucho en los medios de comunicación, y muchos más casos en la sociedad sanjualina, muchos más casos de lo que la gente conoce, tal vez. Vamos a la pausa, luego seguimos.